Enrique VII de Inglaterra se casó con Isabel de York, sus hijos fueron Arturo Tudor quien se casó con Catalina de Aragón, Enrique VIII quien también se casó con ella y después con Ana Bolena, luego con Juana Seymour, seguida de Ana Cleveris, Catalina Howard y Catalina Parr, luego estaba Margarita Tudor quien se casó con Jacobo IV, Archival Douglas y después con Enrique Estuardo, por último María Tudor quien se casó con Luis XII de Francia y luego con Charles Brandon, Duque de Zafek, los hijos de estos fueron María I de Inglaterra, quien se casó con Felipe II de España, Isabel de Inglaterra y Eduardo IV de Inglaterra, Jacobo V quien se casó con Magdalena de Valois y luego con María de Guisa y Margarita Douglas quien se casó con Mateo Estuardo, Frances Brandon quien se casó con Henry Gray y Eleanor Clifford, Jacobo V tuvo a María I de Escocia quien se casó con Jacobo II de Francia, James Hepburn y Enrique Estuardo quien fue hijo de Margarita Douglas, Frances Brandon tuvo a Juana Gray, Catalina Gray y María Gray, María y Eduardo tuvieron a Jacobo I quien sucedió a Isabel I que murió soltera y sin hijos, fin.